bueno aquí tenemos una tecón de una polaroid de una polaroid vamos a ver el número y está el número aquí tenemos el modelo de la copia para la copia que es de 55 pulgadas y tenemos una sony para una sony este es para un modelo viejito ahí está vamos a ver si trae el modelo ahí está el modelo y esta es para una sony de 32 pulgadas ahí está el número y ahí está el modelo también es para una sony pero si ahora te pongo el modelo ahí está el número vamos a poner el modelo tenemos otra sony también ahí está el número pues antes de usar a los viejitos pero bueno ahí los tengo si alguien la necesita ahí está yo tengo bastantes ahí está este es para una copia ahí está el modelo de la copia vamos a ver el número de la tarjeta que está por aquí pues ahí está también el número aquí está el número de la tarjeta aquí tenemos el número de la tarjeta ahí está ahí está Y aquí tenemos para una Polaroid también, Polaroid, por aquí vamos a ver el número, aquí está el número, ahí está el número, aquí tenemos más tarjetitas, vamos a ver por ahí que es esta, esta es para una Polaroid, aquí está, Polaroid de 32 pulgadas, y aquí tenemos, a ver el número, ahí está, tenemos bastantes, aquí tenemos esta, pero esta ha sido un poco viejita, si alguien necesita alguna tarjeta de esta, bueno, solamente comuníquese conmigo y ya veremos cómo enviársela, las pueden dar muy baratas estas, tengo de televisores nuevas y de televisores ya viejitas, aquí tengo estas Sony también, ahí están, claro algunas ya no valen la pena, pero bueno, de todas maneras ya las tengo, y pues no las quiero tirar, ahí está, y bueno, aquí tenemos esta pequeñez, me parece que es para una Sharp, no alcancé a ponerle los datos, ahí está, vamos a ponerle el número, pareciera ser de una Sharp, ahí está, y bueno, tengo varias aquí, tengo varias TECOM, y bueno, es todo, después pongo otras, otras más, más recientes también, tengo más recientes, pero tengo que desarmar los televisores, y bueno, ahí está, y bueno, ahí está, y bueno, ahí está, Gracias.